Y ahora que nuestro padre ha muerto y salen las particiones, vienen por ella. Este hermano tiene 25 años. Es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que la pretendiera vela, que tiene 20 años. Pero no queriendo avanzar lo más oscuro de esta casa. A una mujer que como su padre habla con la nariz, puede que a él le guste. Nunca ha podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. ¿Ya te han visto las gallinas? ¿Y qué querías que hiciera? Si te hubiera visto madre, te hubiese arrastrado del pelo. Tenía tanta ilusión con el vestido. Pensaba ponérmela cuando fuéramos a comer sandía hacia la noche. Hubiera habido otro igual. Sí, es un vestido precioso. Y me sienta muy bien. Es lo mejor que ha cortado Amelia. ¿Y qué te han dicho las gallinas? Dicho nada. Solo acribillarme las piernas. Lo que podrías hacer es teñirlo de negro. Lo que podrías hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe Romano. Pero Pepe Romano, ¿no las oigo decir? No. Ya lo sabes. Si no, puede ser. El dinero lo puede todo. Es por eso que ha salido detrás del pelo y estuvo mirando por el portón. Ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué pensás, Adela? Pienso que este duelo ha llegado en la peor época de mi vida para pasar. Ya te acostumbrarás. ¡No! ¡No me acostumbraré! ¡Yo no quiero estar encerrada! Yo no quiero que se me pongan las carnes como ustedes. Quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde de vuelta y me echaré a la calle a pasear. ¡Yo quiero salir! ¡Mila! Pepe Romano viene por lo alto de la calle. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, vamos, niñas! ¡Qué soy! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, que viene! ¿Tú no vienes? ¡Ya no me importa! Darás la vuelta a la esquina. Y de tu ventana se verá mejor. Sé que tienen las flores, La gloria del gloria del gloria del gloria. La gloria del gloria del gloria. La gloria del gloria. La gloria del gloria.